José Martí, escritor de Cuba, La Copa Envenenada Desde que toqué, señora, vuestra mano, blanca y desnuda en la brillante fiesta, en el fiel corazón intento en vano los secos a pagar de aquella orquesta, del vals asolador la nota impura que en sus brazos de llamas suspendidos rauda os llevaba, al corazón sin cura, repítanla, amorosos mis oídos. Y cuanto acorde vago y murmurio, ofrece al alma audaz la tierra bella, fíngelos el espíritu sombrío, tenue, cambiante de la nota aquella. Oígala sin cesar, al brillo, ciego, en mi torno la miro vagorosa, mover con lento son alas de fuego, y mi frente a ceñir tenderse ansiosa. Oh, mi trémula mano bien sabría, al aire hurtar la alada nota hirviente, y con arte de dulce hechicería, colgando a delfas a la copa ardiente. En mis sedientos brazos, desmayada, daros, señora, matador perfume, mas yo apuro la copa envenenada, y en mí acaba el amor que me consume.